Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de tallo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¿Listos para hacer formas? Es hora de moverse y empezar a ponerse en forma. La primera forma es triángulo. Es muy simple. Vamos con tres lados. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno, dos, tres. ¡Ja! Uno, dos, tres. ¡Ja! Puntiagudo triángulo. Tiene tres líneas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La segunda forma es cuadrado. ¿Cuál dices? ¡Cuadrado! Vamos con cuatro lados. ¡Vamos! Izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ja! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ja! Es recto y cuadrado. Tiene cuatro líneas. Esto dibujé. Esto dibujé. La siguiente forma es círculo. Un redondo círculo. ¿Será que damos una vuelta? Uno, dos, tres, cuatro. Redondo, redondo, a bailar. Vamos a rodar. ¡Ja! Vamos a rodar. ¡Ja! Un redondo círculo. Rueda nuestro círculo. Eso dibujé. Eso dibujé. ¡Uh! ¿Ya te sientes en forma? ¿Ah? ¿Aún no? Está bien. Sigamos en movimiento. Hagamos los tres movimientos a la vez. ¡Vamos! Triángulo cuadrado y el círculo. Aprendimos hoy. Aprendimos hoy. Un triagudo triángulo. ¡Ja! Es recto y cuadrado. ¡Ja! Vamos a rodar con el círculo. ¡Sí! ¡Todos, buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? Gani, Gani, sí, mi amigo Escondiste al bebé, no, amigo mío Diciendo mentiras, no, amigo mío ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? Rogi, Rogi, sí, mi amigo Escondiste al bebé, no, amigo mío Diciendo mentiras, no, amigo mío ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué colores? Gani, Gani, sí, mi amigo Escondiste al bebé, no, amigo mío Diciendo mentiras, no, amigo mío ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! Cinco monitos brincan en la cama Uno se cayó, en la cabeza se golpeó Un tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Rani llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Gani llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Roby llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Un monito brinca en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Un tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Juguemos con las manos Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Ponlas sobre tus rodillas Despacito a subirlas Hasta tocar tu barbilla Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Mueve, 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 mue Un besito para mí ya. Rueda, 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 rueda. Un besito para mí ya. La canción ABC. ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G. H, J, F, A, L, M, N, O, P. U, R, S, D, U, T, D, E, X, Y, Y, Z. Ahora ya sé mis ABCs. La próxima vez cantarás conmigo. A, B, C, D, E, F, G. H, J, F, A, L, M, N, O, P. U, R, S, D, U, T, D, E, X, Y, Y, Z. Ahora ya sé mis ABCs. La próxima vez cantarás conmigo. A, A, B, B, C, C, D, T, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, L, O, O, P, P, Q, U, R, S, S, T, U, V, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, J, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, X, Y y la Z. Ahora ya sé mis ABCs. La próxima vez cantarás conmigo. ¡Sí! Vuelta, vueltas, genial máquina, vamos a voltear De colores, la ambulancia del huevo rojo, esta salió ¡Soy Alice Roja! ¡Vamos! Brum, brum, vamos, brum, brum, vamos, soy ambulancia roja Vuelta, vueltas, genial máquina, vamos a voltear De colores, la ambulancia del huevo amarillo, esta salió ¡Soy Alice Amarilla! ¡Vamos! Brum, brum, vamos, brum, brum, vamos, soy ambulancia amarilla Vuelta, vueltas, genial máquina, vamos a voltear De colores, la ambulancia del huevo verde, esta salió ¡Soy Alice Verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vol, vol! Brum, brum, vamos, brum, brum, vamos, soy ambulancia verde ¡Vuelta, vueltas, genial máquina, vamos a voltear! De colores, la ambulancia del huevo rosa, esta salió ¡Soy Alice Rosa! ¡Vamos! Brum, brum, vamos, brum, 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 vamos, soy ambulancia rosa ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Había diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Uno! ¡Había uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Revuélcate! 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 ¡Chao, chao! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tus ojos ¡Ojos! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu boca Boca, 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 hey Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo ¿Dónde lo pondré? Cabeza, ojos, nariz, boca Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un llamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Hora de bailar! ¡Sí! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, todos juntos brillan ya Dona roja y amarilla, todas somos ¡Súper donas! Dona verde y morada, muy redondas ¡Súper donas! ¡Yeah! En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, busca la estrellita Vamos a un viaje espacial ¿Qué estrellas habrán? Vamos a un viaje espacial Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella roja brilla al mirar la ventana ¡Rojo! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella amarilla brilla al mirar la ventana ¡Amarillo! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella verde brilla al mirar la ventana ¡Verde! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella azul brilla al mirar la ventana ¡Azul! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella rosada brilla al mirar la ventana ¡Rosado! ¡Guau! ¡No te digo! Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh Tona roja a esconder Ia, ia, oh A esconder aquí, a esconder allá Por aquí, por allá a esconder Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh Tona amarilla a esconder Ia, ia, oh Vuelta por aquí, vuelta por allá Por aquí, por allá, vuelta y vuelta Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh A las escondidas, con las zonas Todos a esconder, todos a esconder Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh Tona verde a esconder Ia, ia, oh Rueda por aquí, rueda por allá Por aquí, por allá, rueda y rueda Las redondas zonas a buscar Ia, 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 oh Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh ¿Dónde se esconderán? Ia, ia, oh Roja por aquí, amarilla por allá Por aquí, por allá, verde, verde Las redondas zonas a buscar Ia, ia, oh Ia, ia, oh Los encontramos El doctor está aquí Revisemos tu salud Si buena es Si vas a crecer fuerte Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tus ojos Revisar tus oídos Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tu peso Revisar tu altura Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tu corazón Revisar tu pulmón Revisemos tu salud Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tus huesos Revisar tus rodillas Revisemos tu salud ¿Qué color de donas ¿Qué color de donas tú has de ordenar? Roja, roja, dona Ve fresa a la dona Uno, dos, tres, cuatro Manda a domicilio Roja, roja, dona Ve fresa a la dona Uno, dos, tres, cuatro Ya van en camino La, 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 la O, ¿de qué color eran las donas? Amarillo Verde o morado O tal vez rojo O cierto, rojo es ¡Rojo! O cierto ¿Hana quiere? Rojas, rojas, donas Gracias, Tayo ¿El siguiente cliente? Morada es la dona De uva a la dona Uno, dos, tres, cuatro Manda a domicilio Morada es la dona De uva a la dona Uno, dos, tres, cuatro Ya van en camino La, 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 la O, ¿de qué color eran las donas? Amarillo Verde o rojo O tal vez morado O cierto, morado ¡Morado! ¡Oh, cierto! ¿Rookie quiere? Morada es la dona Gracias, Tayo ¿El siguiente cliente? Amarilla la dona De uva a la dona Uno, dos, tres, cuatro Manda a domicilio Amarilla la dona De uva a la dona Uno, dos, tres, cuatro Ya van en camino La, 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 la O, ¿de qué color eran las donas? Es verde, morado o rojo O cierto, amarillo O cierto, amarillo Amarillo O cierto ¿Turi quiere? Amarilla la dona Gracias, Tayo Tengo camión de volteo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Yo soy Max El camión de basura Tengo excavador ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Yo soy Poco Soy un excavador Tengo camión de basura Tengo camión de basura Tengo camión de basura ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Hola! Me llamo Cris ¡Puedo mezclar todo! Y yo soy Tayo El bus pequeño ¿Ah? ¿Tú no eres un camión duro y fuerte? Oh, chicos ¿Qué va? Por favor Yo también quiero cantar Ah, ok ¡Sí! Dedo de camión pequeño, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Buses! ¡Buses! Pipi, pipi, pipi ¡Buses! Pipi, 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 pipi Cinco pequeños buses van por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pim, pim, pim! Solo cuatro regresaron Cuatro pequeños buses van por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pim, pim, pim! Solo tres regresaron Tres pequeños buses van por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pim, pim, pim! Solo dos regresaron Dos pequeños buses van por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pim, pim, pim! Solo uno regresó Solo uno regresó Solo un pequeño bus va por la calle corriendo ya yo Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim, pim! Pequeños buses vamos a buscar ¿Dónde se encontrarán? Con el claxon pitan ¡Pim, pim, pim, pim! Todos regresaron ya ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! Chicos, ¡vamos al mar! ¡Muy bien! Pum, pum, pam, pam El trío pesado Sabes quiénes somos Soy Poco Soy Cris Y yo el confiable Max Nos vamos para el mar ¡El mar! ¡Yahoo! Pum, pum, pam, pam El trío pesado ¿Sabes quiénes somos? Soy Poco Soy Cris Y yo el confiable Max Nos vamos para el mar Pum, pum, pam, pam El trío pesado ¿Sabes quiénes somos? Soy Max Soy Poco Y ya ahora hablan Cris Cris Nos vamos para el mar Pum, 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 pam, pam El trío pesado ¿Sabes quiénes somos? Uno, dos, tres, cuatro Cris Poco Otra vez Poco Cris Nos vamos para el mar Báñémonos con los vínculos fuertes Salta a la bañera Divertámonos Báñémonos con los vínculos fuertes Tengo a dar las burbujas en tu cabello Burbuja, burbuja A lavarme el cabello Burbuja, burbuja A bañarse todos juntos Lavemos mi cuerpo Lavemos mi cuerpo con los vínculos fuertes Frota, frota alrededor Frota, frota, frota Lavemos mi cuerpo con los vínculos fuertes No te olvides lavarte los brazos y los pies Burbuja, burbuja Lavemos tus manos y brazos Burbuja, burbuja No te olvides de los pies ¿Dónde estamos? Ah, tengo miedo Oye, mira ¿Qué es eso? ¡Eso! Burbuja, burbuja La hora del baño es divertida Burbuja, burbuja Besito limpio y miel La hora del baño es muy divertida